La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, en respuesta a la denuncia de ambientalistas por contaminación ambiental tras derrame de crudo en la vereda La Vizcaína del municipio de San Vicente de Chucurí, dio a conocer que desde el pasado 22 de febrero se realizó la limpieza y recuperación de esta zona afectada. Nos encontramos en el bajo inundable cerca a la estación satélite del campo Lizama, donde el pasado 19 de febrero se presentó un evento. Ecopetrol informa a la comunidad de este sector y a la opinión pública en general que hemos finalizado el pasado 22 de febrero con la recolección de hidrocarburos. Este trabajo fue realizado con siete cuadrillas con mano de obra local. Igualmente, hemos finalizado el 100% de la recolección del material vegetal impregnado, el cual se encontraba en el sitio, trabajo realizado con cinco cuadrillas. Sin embargo, Ecopetrol asegura que en el lugar se continúan haciendo labores de limpieza con el fin de hacerlo más detalladamente. Las actividades de limpieza continúan en el área, vamos a realizar la limpieza detallada, lo cual quiere decir que continuamos avanzando en la limpieza de raíces de árboles y realizando sondeos manuales para garantizar el 100% de la limpieza de todo el área. Esto como parte de tranquilidad a las comunidades de este sector, ya que se encontraban preocupadas por el daño ambiental que había ocurrido en la zona.